4, 3, 2, 1, 0 Le damos la bienvenida a la vez más alegre del año Bienvenido a diciembre Bienvenida a Navidad Yo quiero que esta Navidad realmente sea momento para la reconciliación sea momento para la parte espiritual de cada uno de los barranqueños que sea el momento de la familia, que sea el momento del amor que sea el momento de la tolerancia que sea el momento de la convivencia entre todos nosotros Todos como familia, como amigos, como compañeros de trabajo como comunidad general, pasemos esta época yo sé que para mí personalmente es la mejor época del año para que todos la vivamos en paz, mucha tranquilidad y sobre todo mucho amor pedirles que nunca, pero nunca, perdamos el respeto, la tolerancia y el buen trato entre nosotros Está todo muy bonito, está todo muy chévere Estuvo muy hermoso, estas luces estuvo maravillosa, muy bonita, ¿para qué? Es espectacular, está bueno, están bonitos Cuidarnos más que todo cuidarnos, todos los arreglos Muy bonito, muy bonito Sí, muy espectacular la inauguración Sí, se ve muy hermoso este año el parque Que nos disfrutemos con alegría, con emoción todos, la Navidad Muy agradecida con el señor alcalde por este gesto que hizo con los barranqueños Subo muy bonito, las luces subo muy bonito Y no, gracias al señor alcalde por esta noche, por esto que hizo Hoy, de esta manera, damos inicio a lo que son todas las actividades para este mes de diciembre Si me ven, si me ven, voy camino de vener Si me ven, si me ven, voy camino de vener El lusterito mañanero ilumina mi llantero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!